El precio del arte Europa había tenido la gentileza de civilizar el África negra. Le había roto el mapa y se había tragado sus pedazos. Le había robado el oro, el marfil y los diamantes. Le había arrancado a sus hijos más fuertes y los había vendido en los mercados de esclavos. Para completar la educación de los negros, Europa les obsequió numerosas invasiones militares de castigo y escarmiento. A fines del siglo XIX, los soldados británicos llevaron a cabo en el reino de Benin una de esas operaciones pedagógicas. Después de la carnicería y antes del incendio, se llevaron el botín. Era la mayor colección de arte africano jamás reunida. Una enorme cantidad de máscaras, esculturas y tallas arrancadas de los santuarios que les daban vida y amparo. Esas obras venían de mil años de historia. Su perturbadora belleza despertó en Londres alguna curiosidad y ninguna admiración. Los frutos del zoológico africano sólo interesaban a los coleccionistas excéntricos y a los museos dedicados a las costumbres primitivas. Pero cuando la reina Victoria mandó el botín a remate, el dinero alcanzó para pagar todos los gastos de su expedición militar. El arte de Benin financió, así, la devastación del reino donde ese arte había nacido y sido.